Querido Antonio, muy buenos días, muchas felicidades, ojalá que pases un día estupendo, aunque tengas que trabajar, pero bueno, y muy bien rodeado, como no, de Patricia, de los dos pequeñajos, de Iago y Candela, de toda tu familia, tanto por tu parte como por parte de Pati, y quiero, pues, dedicarte, pues, una canción, medio andaluza, para que te quede como recuerdo en este día, para ti. Sobre una mesa de pino, la baraja y el melón, y cuatro vasos de vino peleón. En el corro de mineros, una voz quebrada en llanto, le cuenta a sus compañeros, una pena en un taranto, le dicen Manuel Veneno, ese que pide en la esquina, le llaman Manuel Veneno, ya no es más que una ruina, porque le alcanzó un marreno, en el fondo de la mina. Un abrazo muy grande y que pases un día estupendo.